alto de graduación y se haya destacado en otras facetas de nuestra comunidad universitaria. Es importante señalar que para ser elegible a esta distinción, el estudiante tiene que haber completado todos los cursos de su programa de estudios en Columbia Central University o a través de instituciones afiliadas. La selección de los estudiantes para esta distinción está a cargo de los miembros de facultad y es oportuno señalar que el proceso es uno confidencial, por lo que será sorpresa para los seleccionados. Le corresponde en este momento reconocer al merecedor de valedictoria del recinto de Caguas. Le solicitamos al presidente y a la decana académica del recinto de Caguas, favor pasar al área de previsión. ¡Gracias! 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 Nos será el merecedor del valedictoria en el recinto de Carolina. Le solicitamos al presidente y a la rectora del recinto de Carolina, la señora Belsaida Piñero, que pasen al área de premiación para otorgar la distinción. El estudiante según escuche su nombre favor ponerse de pie y subir a Roseño Recibe el reconocimiento de el estudiante de Carolina Ricardo Babilonia Echeverría El programa está resucitado Echeverría La actividad de San Juan Y la violencia de San Juan Un fuerte aplauso para Ricardo Babilonia Corresponde en este momento Reconocer al merecedor de valedictoria del recinto de Banyamor Solicitamos al presidente y al rector del recinto de Banyamor Fuerte aplauso para Ricardo Babilonia Corresponde en este momento Reconocer al merecedor de valedictoria del recinto de Yau Solicitamos a que pase en el área de premiación El estudiante al escuchar su nombre subirá a Roseño Recibe el reconocimiento de valedictoria en el recinto de Yau La estudiante Miriam Emil Rodríguez ¡Fua! 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 Gracias. Gracias.